ya sabemos que a la hora de invertir mantener la cabeza fría y tener cierta disciplina es fundamental el premio nobel de economía daniel kahnerman explica que los inversores somos propensos al exceso de confianza esto hace que nos vengamos arriba cuando las cosas nos van bien y que las emociones nos arrastren cuando vemos que el mercado cae hay varias maneras de luchar contra estas inclinaciones una de ellas es el llamado dólar cost averaging que podríamos traducir como plan de inversión constante no 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 te asustes no se trata de estar todo el rato pendiente de invertir más bien lo contrario el dólar cost averaging consiste sencillamente en invertir un poco de dinero periódicamente por ejemplo cada mes que se consigue con ello imagina que has ahorrado bastante y has decidido destinar una parte de esos ahorros a un fondo de renta variable puede que hayas escogido un buen momento para entrar en el mercado o que inviertas en mitad de un boom es difícil saberlo de antemano con el plan de inversión constante reduces este riesgo al invertir un poco cada mes te aseguras de comprar más acciones cuando los precios están bajos y menos cuando están altos otra de las ventajas del dólar cost averaging es que permite conseguir mejores rentabilidades que si inviertes todo el dinero a la vez al aprovechar las subidas y bajadas del mercado los resultados de esta estrategia pueden ser muy favorables incluso en épocas de volatilidad y de mercados bajistas combinado con un horizonte a largo plazo el plan de inversión constante es tu mejor aliado a la hora de invertir